Enseñame las patas, las anillas. La otra es identificativa, no sé por qué. Ahora, ya está. El dorado, mañana es 20 de 1 de 12. Eso quiere decir que se aprendió la paloma. Esto que no ha ido a suelta de la crucesita cuando ha venido de la suelta. Aquí, si te fijas, el nombre de la paloma y aquí el nombre de los padres. Los padres de esta paloma que se llama Saladina, el subrucino, maravilla. Todos, 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 todos tienen nombre. ¿Veis? Esos son los colores. ¿Se ha fijado en la patita que llevan una anilla de plástico de color diferente? Esos son las parejas. Según la pareja lleva un color u otro. Ahora, ¿dónde lo llevas? Ahora a Montuiri. Explícame, explícame. A Montuiri, allí se quedan en la jaula del club y mañana con un camión se van al poblado ese del oeste, el dorado. Y allí a la mes la sueltan todas juntas. Todos los clubs que forman el grupo nuestro que se llama Unión Mensajera. Ese tiene una historia. Yo los tengo todos bautizados o así. Y a ese de nombre le puse Noche. Y el año pasado de Albacete llegó de noche. Una casada ya. Y era oscuro totalmente. Le encendí las luces y entró. Y no me entró en el concurso hasta mañana. Porque los concursos se cierran media hora después de la puesta de sol. Como ya era de noche, fue la primera paloma que vino el segundo día. Mira si era tarde cuando llegamos. Pero la casualidad es que después de noche. Si metes, te lo dan cuando son, cuando tienen pelos. Hay unos pelos que son ro... Eh, rat. Y esos pelos significa que aún son pequeños. Lo que porque tengan esos pelos también saben volar. Lo que cuando son pequeños y saben volar, les da un poquito de miedo volar. Ah, sí. Eso no es. Y yo sé tanto porque... A ver, habla, habla. Eso ya lo ven la hembra hasta el próximo concurso. Estos llegaron hoy. Hoy, sí. Ahora el próximo concurso, antes de ir a suelta, un ratito con las hembras. Ahora están macho y hembra. Macho y hembra. Con las uñas. Están unos minutos. Unos minutos, sí. Un minuto, un cuarto. Después... Después se quitan los machos y ya se quedan enjaulados para la suelta de mañana. Estas las hembras estuvieron de cuelga. Sí. Han tenido su rato de felicidad. Pero ahora todas las semanas concentradas, eh. Comida floja y... Ha hecho tres veces idiza, dos veces abocoy, una ellín, una opacete. O sea que... Ha corrido. Pero ahora y falta. Esa hembra... Me la arregló un amigo mío de Lío Mayor. Vendió a una hermana suya a los chinos por un milón de pesetas. Los chinos vinieron a buscar palomas mallorquinas. Yo se las tenía todas vendidas a los chinos. No. Todas. Y vinieron aquí... Tripodes y cámaras y... Y se las había vendido todas por tres millones de pesetas. Y me regatearon con trescientas mil pesetas. Digo, ya podéis coger los tripodes y todo lo que hayáis llevado y os largáis. Y no pasó. Estas... Hembras. Las hembras que le quitan a los machos que ya le han llegado. Esas es aprovecharse de las circunstancias. Esto es lo que te llevas al club cuando vas a enjaudar. Y eso en el club lo conectan en el ordenador y entran las palomas que van a concurso. Y cuando llega de concurso, aquí aparece la hora, minutos, segundos que se ha comprobado la paloma. ¿Y es un GPS? No. Ah, no. Se ponen con GPS. Ah, se ponen con GPS. Ahora con GPS, sí. Y después, por la noche, cuando termina el concurso, se coge el ordenador. Esto se lleva al club, se enchufa en el ordenador y se sacan los datos de él. Y el sucerreloj comprobador, cuando la paloma llega, tenía una gomita en la pata, se quitaba la gomita, se introducía por la ranura y ya estaba comprobado. Queda marcada. Venga. Antes, las esperaba con esa puerta abierta. Y entraban volando. Ahora no, porque con el electrónico tienen que pasar por... Tienen que pasar por aquí. Por el electrónico. Por aquí es por donde entran. ¡Vamos! Hoy no vienen asustadas las diez mil? ¿Pero que todas son parejas o qué? No, no. Están solteritas todas. ¿Pero son hembras? Hembras y machos. Ah, y de todo. Porque veo como están tan... Están cinco minutos sin ninguna y después vienen 10 horas. Esa es la que se comprobó de menor que la primera. Es que pone P1. Y aquí pone la baja que se comprobó. A todos se le vamos a poner 18. Pauma 1. Pauma 2. 18, 14, tal. Pauma 3. 18, 15. Pauma 4. Sólo se comprobaron... 18, 16. Pauma 5. De 43, 9. 9. Que había 43 en un concurso. Desconocidas, entraron dos. Ahora viene a uno. ¿Ves? ¿Ves? Que miran. A uno viene a uno. O ha pasado algo. ¿Qué hay? El churigué aquí que está. Ya lo tengo. Está preparando para atacar. Aquí vienen todas las clases de pájaros. Alcones, niwanas, churigué, carriotas. Ahora me reúspitará, otra vez. Voy a la mierda de cama. Este acaba de llegar. Este acaba de llegar. A ver esta herida. ¿Ves? Esas pumas. Cinco heridas había. Si no tuvieran los contrarios que tienen esas, las palomas, bueno, sería famoso. Los halcones las matan. Porque los halcones, si solo fueran las bandas, al cogera dura. Pero si va a un mando de 60, todas huyen. Lo habían soltado en halcones. Se ve que pasó de largo y lo cogieron en Ciudadela. Y al cabo de dos o tres días me lo mandaron. El señor que lo cogió me llamó. Porque por internet vio que esa paloma era de campos. O sea que ahora este año a ver si sea otra vez. Porque una vez tuve uno que se fue dos veces a menor que a Guilmó Palomar. Dos años seguidos. ¿Por equivocación? No, es un día que el viento sopla mucho. A lo mejor los va sacando un poco de... Como la llama es tan pequeña, se desvían un poco al salir de la península y ya no la cogen. Es esta. Esta el año pasado concurso. Vino de Mahón, de Ibiza, de Alcoy y de Albacete. , y esta... y esta aquí. Hay muy pocos y ya verás los blanquillos que son blanquillos. Todos los colones de un año o otro tengo un cola blanca. Yo no había tenido nunca un cola blanca. Y es así. No te saco de estos crones. No. Si, no te saco de esto. ¿Cuál está el colón? ¿No te saco de esto? No, no te saco. No, no te saco de esto. ¿Cuál es el colón? Me saco de esto. ¿Vale? ¿Vale? Venga, voy aquí Ya tú me traves un otro día ¿Qué es el macho de suerte? Sí. ¿Puedo vacunar? Sí. ¿Se va a dar una cara a muchas cosas? ¿Quieres un banco de chocolate? Ya está vacunado. ¿Puedes vacunar? ¿Puedes vacunar? ¿Puedes vacunar? ¿Puedes vacunar? ¿Ah? Estos son pichones que tienen dos meses. ¡Ey! ¡Vaya! ¿Cuántas? ¿No se durmán? ¿No? ¿Qué falta? ¿Cómo vete? ¡Vaya! ¡Espera! 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 ¿Ves? ¿Espera! Ya estávamos. ¡Ah! ¡Vaya un poco de bruce! ¿Va a dar un poco de bruce? Venga, cociera. ¡Vaya! Yo tengo un pesito. ¡Vaya! ¡No te vas tú! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Me tanca! ¿Ah?